¡Eso, director! La gente del Tiberi, la gente del Tiberi, Lalo, que me pone bien bella, ma... ¡Ey! Bájalo, bájalo, que yo sé que yo soy la salsa. Bájalo, que yo sé que yo soy, mamá, la que está en el Tiberi, mamá. Mamá, la que está piedra, la que está callado. ¡Eso, mamá, matecoco, eso! La maquilla, Lalo, el mejor maquillita, poniendo mamá bella, hermosa, ¡eso! Cuando me sacaron del colmador, me dijeron, Rolinda, tú vas para la televisión, busqué a Lalo. 8, 29, 3, 22, 12, 5, 4. Ese Lalo, el mejor maquillita. Digo, ¿y si ustedes creen que es mentira? ¡Ey, chequen esto! Carita, mamá. Carita, mamá. Carita, mamá. Carita a mamá. ¿Cómo está, mamá? Perdió. ¿Cómo está, mamá? Perdió. No respondieron los tigres. ¿Mamá está cómo? Perdió. ¡Eso, director! ¡Mamá! La mavejor de todita. ¡Rolinda, tú no eres fina, na! Burlándose de las que dicen que son finas, pero no lo son, eso. ¡Pomba! Con la salsa por dentro, con la salsa por dentro, eso, eso, con la salsa por dentro. ¡Vamos a ver! Con Holguita Bucarelli, ahí, con Holguita Bucarelli, con la salsa por dentro, Holguita, eso. Eso, Holguita, vamos, vamos, Holguita, dale, con la salsa por dentro, que tú está en el tibiris, tú está en el tibiris, deletor. ¿Nos vamos a más humor? ¿Nos vamos a más humor, mamá? Eso, mira, mamá, ahí, eso. Recuérdate, recuérdate de una cosa. Si tú eres buena, si tú eres bueno en tu cuestión, sigue pa'lante, que tu futuro no te lo quita nadie, eso, mamá, ahí, el tibiris, ¡eso! Yo soy la salsa, para que lo sepan, yo soy la salsa, por más que lo que haces, me diga, yo soy la salsa. Yo camino en el mar abril, y mi pueblo fue salvado, pero el ejército entero de Faraón, allí fue sepultado, para que aprendan, yo soy la salsa, para que entiendan, yo soy la salsa, por más que lo que haces, me diga. ¿Qué es la salsa, por más que lo que haces, me diga? Eso. ¿Cómo está la gente de Acroarte? ¿Cómo está la gente de Acroarte? ¿Cómo está, milagros, hermanos? La gente del Tiberi, la gente de mamá, la gente de mamá, ¿dónde está la gente de mamá? Los dueños del circo, gente que está en el Tiberi, ¡esto! ¡Eso, la gente que está en el Tiberi! ¡Saluditos! ¡Eso, la gente que está en el Tiberi! ¡Eso, la gente que está en el Tiberi! ¡Eso! ¡Súbelo, director! ¡Eso, la gente! ¡Oigan eso! ¡Bájalo, director! ¡Director, bájalo! ¡Mamá piedra! ¡Mamá callao! ¡Mamá rodillo! ¡Eso! ¡Mamá vino, encendía! ¡Mamá está piedra! ¿Cómo está, mamá? ¡Piedra! ¿Cómo está, mamá? ¡Piedra! Y mamá está mata de coco. Mata de coco con masa por dentro, agua y bien alta, que para tumbarla hay que subirse ahí. Tres horas para tumbarla. Y con fuerza agarrado de arriba, eso, director, súbelo, director, súbelo, director, súbelo, director, que tú estás en ti. Eso. Eso. La gente de los colmadones, la gente de los colmadones de la Venezuela. La gente de la barrica, la gente de la barrica, eso La gente de Jaudrill en la Venezuela La gente de Gualey, las mujeres que están en los colmadones Recuerden que lo importante, no importa de dónde tú salgas Lo importante es a dónde tú llegues, eso No importa una carrera universitaria, eso no El talento y la gracia no se consigue en la universidad Con esto se nace, eso Súbelo, director, que mamá vino bomba Mamá vino piedra No se mueva Bájalo, director Óyeme un consejito que te voy a dar Tú sabes cuáles son las gente que están como el mofle Atrás, abajo y caliente Las que quitan el programa Ahora, las que están en el tíbiri Son las que se quedan La gente que se quedan después de los comerciales La gente que se quedan en el tíbiri Y se quedan la gente que se quedan en el tíbiri ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que suene lo cuero! ¡Que suene lo cuero! ¡Eso! ¡Súbelo! ¡Aquí está mamá! ¡Aquí está mamá! ¡Mamá piedra! ¡Mamá calla! ¡Eso! ¡Vamos a volvillo! ¡Eso, director! ¡Súbetelo! ¡Llévatelo, director!